¡Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Boboboladeando! Espero que estén súper bien el día de hoy porque les tenemos una nueva reacción. ¡Stop! 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 A Neowar. ¡Neowar! Dice la clínica. ¡La clínica! Todo lo que sucede cuando uno va a una clínica. Yes, yes, yes. Hace tiempo ya no reaccionamos a Neowar, así que pues está bien. Yes. Y démosle, démosle, démosle. ¡Uh! ¡Este a dolar, este a dolar! ¡Entonces! ¡Neowar! 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 Este contenido es irreal y contiene vocabulario grosero. No apto para... así te vamos a hacer. Tengo que quitar los audífonos. Vamos a ver... ¡Mamá! ¡Neowar! 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 Doctor Lorenzo presentarse al consultorio general. Doctor Lorenzo. Hoy hay sopa de gallina india, acuérdense. ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¿A qué le venís dando like? ¡Ja, ja, ja! ¡No, be! Me machucaron el dedo. ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que te había limpiado mal el culo y te había quedado papel. ¡Ja, ja, ja! El Cheyo que no diga nada es que una pulga en el fusil le van a zampar. ¡Uyame! Y ahora hay una que le den fuerte. O una por detrásina. ¡Ah! ¡Dia vos una dentro a mi trozón 500! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Echela! ¡Mmm! ¡No, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor majacito afloja las pollas! ¡Ja, ja, ja, ja! Doctor Lorenzo presentarse al consultorio general. Doctor Lorenzo. ¡Ya viste el rock rótulo! ¡Ay no! ¡Qué lleno está hoy aquí! ¡Mmm! Y vos más que va a venir la Vanessa de la escuela y no va a encontrar a nadie en la casa. ¡Hasta va con esta otra! ¡Miren y esa no es la hija de la concha! ¡Uy! ¡Qué pechita está la chicota! ¡Mmm! ¿Estará enferma o va a estar a dieta? ¡Eso mata esa dieta! ¡Una fiebre no la aguantan! ¡Y allí en la casa! ¡Gran gripe que hagan del Harold y la Cate! ¡Ay sí! ¡Más con esas gripes estás fregado ahorita! ¡Anderson! ¡Estáte quieto! ¿O quieres que te pongan una vacuna? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mira ahí viene tu amigo! ¡Hola! ¡Hola Don Wins! ¡Hola niña Auri! ¿Qué tal? Acá valiendo verga desde anoche. Uno le dice a la gente la ve la pila para evitar enfermedades. Pero como que al culo le están hablando. ¿Para dónde va po? Bueno, ahorita voy para la cafetería. Más tarde tengo citología. ¿Y vos qué ondas? Aquí, mira. Pasando consulta con estos monos. A ver si puedo pasar luego. ¡Ojalá que sí! ¡Oye Wins! ¡Pasaron a alguien antes que a mí! ¡Qué jode este viejo cerote! Bueno, las voy dejando. El señor Bill se encabrona cuando no lo atienden rápido. ¡Wins! ¡Quédese sentado señor! ¡Ya le llevo la pastilla! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya lo pesaron? ¡No! ¿Ya le tomaron la presión? ¡No! ¡No! ¿Se ha cagado? ¡No, pero ya casi! ¿Ha tenido fiebre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mareos! ¡Ah! ¡No ha tenido check! ¡Yo creo que eso tengo! ¡Cuándo fue la última vez que vino! ¡No me acuerdo usted! ¡Ah! ¡Pase por allá! ¡Puya men! ¡Vaya! ¡Quítese los zapatos! ¡Agarre una hoja de papel! ¡Y se sube a la báscula! ¡Tú! ¡Ey! ¿Y ese confesionario que le están haciendo al Cheyo para qué vos? ¡Es para que puedas pasar consulta! ¡Y trajiste tu tarjeta del expediente! ¡No! ¡Vos! ¡Ese volado me acuerdo que lo perdí hace un montón! ¡Y que sin eso no puedo pasar consulta! ¡No! 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 Hace años que vine y ella me creó el expediente! ¡Yo creo que yo le caigo mal! ¡Dóctor Lorenzo presentarse a pediatría! ¡Dóctor Lorenzo! ¡Dóctor Lorenzo no aparece! ¡Ha de ser el que está dormido! ¡Bueno! ¡Cuidame el asiento, maje! ¡Ya vengo! ¡Hola, niña Rosa! ¿Qué tal? ¡Tiempo de no verla! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Ey! ¡El colestón 40 que le recomendó la Jessica! ¡Le quedó bien! ¡Don Human! ¡Cuánto tiempo sin verlo! ¡Ja, ja, ja! ¡La última vez que lo vi! ¡Por usted me quedé tarde! ¡Y yo voy hasta Cojute! ¡Ah, sí! ¡Disculpe por los problemas, niña Rosa! ¡Es que andaba en los vaciles de aquellos tiempos! ¡Mire, niña Rosa! ¡Necesito que me haga un paro! ¡Déjame adivinar! ¡Perdiste la tarjeta de tu expediente! ¡Uy! ¡Que come que adivina! ¡Por eso usted no envejece! ¿Qué estás queriendo decir? ¡No, nada! ¡Ayúdeme porfa! ¡Eh! ¡Yo me acuerdo que a usted le gustan aquellos dulces de coco rallado! ¡Ayúdeme! ¡Ahí le voy a mandar con los bichos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Por eso es que la quiero, niña Rosa! ¡Ojalá y no vea esos dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, niña Rosa! ¡Ahí se los mando! ¡Cuidase esa tarjeta! ¡Que sea la última vez! ¡Cuidadito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Te cuidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doctor Lorenzo presentarse al gaming room! ¡Voyame, Lorenzo no aparece! ¡Ay no! ¡Ese doctor Lorenzo nunca llega! ¡Más que viene de Santa Ana! ¡A ver a qué hora va a llegar! ¡Uy! ¡Por la gran! Llevamos años acá, nunca nos van a pasar. ¡Más que hay unos que no parece que estén enfermos! ¡Mmm! Ese más es que está ahí, parece que es chero de algún gerente. ¡Incapacidad viene a pedir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡De permiso, dé permiso! ¡Uuuu! ¿Qué le pasó? Dice una señora que un pan mata a niños le pegó. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a darle la suave, señor agente. El niño me pegó una mordida. Yo lo que hice fue defenderme, nada más. ¡Bad shit! Vaya, voy a llamar a los que van a pasar con el doctor Lorenzo. Niño, quítese de ahí. Eliseo Serrano. Loido Eduardo. ¡Loido! El Brian. El Power Ranger Rojo. ¡Quítale el casco, niña! ¡Deje que respire! ¡Bin Diesel! ¡Uy, no es el niño! Solo chocando, pasa. ¡Jorge Mágico González! ¡Otra lesión! ¡Tenga cuidado, don Jorge! El negro del Whatsapp. ¡Ja, ja, ja! La niña de los gemidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Huy sí! ¡La enhebraron! ¡Ja, ja, ja! Y este niño que siete días tiene de estar aquí. ¡Nunca lo tendimos! Se murió quizás. ¡Álvaro Núñez! ¡Benito Camelán! Sí, lo escucho un poco afónico. ¡Vaya! Le vamos a dar acetaminofén. Que solo eso hay. Y se compra un Ambroxol en la farmacia. ¡Vaya! Trate de no limpiarse el culo con esa mano. Le vamos a dar acetaminofén. Y le vamos a poner un yeso. ¡Mira la calavera! Eso no me machuje el dedo. Entonces anoche no se no. Solo se comió un pedazo de pisa al lado que estaba en la refri. Y a la mañana lo encontré prendido en calentura. ¿Ha tenido dolor de hueso? Ya viste la mano. Díjese que dice que no. Pero que le da un gran frío y a veces le duele el estómago. ¿Y ya tomó algo? Ahorita solo un poquito de esencia le he dado en la mañana. Para que le ayude un poquito el dolor. Por el momento le vamos a recetar acetaminofén. Y le vamos a poner una mega inyección para bajar la fiebre. No mamá inyección no. No mamá. Tóquenla. Vaya respire hondo joven. ¿Y cómo se le cayó el brazo? Ah mucho sexo. Bueno entonces le vamos a recetar. Ah doctor soy alérgico a la acetaminofén. Va. Vaya entonces vaya a la ferretería y compra esto. Hey vos carelos. Tapame esta onda. Esperate que estoy comiendo. Ah chiqui una reina. Que guita. Pega loca. Conseguí un pilos magia y te voy a poner Neowar en el yeso. Y una gran pija te voy a dibujar ahí en el yeso. Tuya mami. ¿Aquí me mamá mi? Ay los encontré bichos. La Wendy me dijo que acá estaban. ¿Y la abuela y el Cheyo? Allá vienen. ¿Y qué te dijeron? Me dejaron otra cita para el 2030. ¿Voy a despertar la tarjeta? Si chupámonos le voy a hacer una sopita de mora. Buenas me podría decir dónde puede ir atrás las medicinas. Vaya al fondo. Le da recto allá por el laberinto de Albania. Conoce. Luego cruza por el bosque negro de los silvanos. Luego allá por las montañas de Mordor. De Mordor. Y ahí me encuentran el castillo de Hogwarts. Ahí arriba está la estrella de la muerte. Vaya pero para que no se tarde mucho y regrese a tiempo. Cruza por el castillo de Hyrule. Vaya gracias. Ya regreso. Vaya ya sabe. Puta se me olvidó decirle que se llevara su cuadro. No! No!!! No!! Nenwar es genial. La animacion. Las poste, los dibujitos. Y justo lo que sucede en una clínica popular, ya sea del Seguro Social o una, ¿cómo que se llama esto? Cualquier clínica del gobierno, en fin, está bien hecho, como siempre, y le ha pegado al clavo con todo este jugo. Y cuando meten personajes así de la chubaca al fondo, el Power Ranger. No, y hay ciertas cosas, por ejemplo, lo que él dijo al final, que le han dado la cita para el 2030. Y es, no sé cómo será en sus países, pero acá a veces en el Seguro Social, dejan las citas para meses, ¿verdad? Y entonces, pues sí, la gente necesita atención, y no estoy criticando al Seguro, sino que es así, o sea, ya no da para más. Al final, pues, súper el video de Neon War. Estamos en febrero de 2021. Ah, sí. Febrero de 2021. Es que hoy es 27, yo hoy es 21, ¿verdad? Y, este, hace unas semanas, Hugo, el creador de Neon War, hizo un par de videos en vivo donde hablaba de, él ponía al tanto a todas las personas que lo seguimos, de cómo estaba su salud, cómo iba su proceso, cómo había pasado. Y fue interesante escucharlo y verlo, y ver que tiene el ánimo para seguir adelante. Unos días después, unos días después, me di cuenta de que el presidente de la República, Nayib Bukele, le había ofrecido ayuda para continuar su proceso contra el cáncer. Y es una buena noticia, o sea, hay muchas personas que necesitan el apoyo, la ayuda, y él es uno de ellos, y qué bueno que la... Que se la van a brindar. Exacto, que se la van a brindar, para que salga rápido de eso, rápido entre comillas, pero que logres superar eso definitivamente, y que continúe haciendo este contenido de calidad. Así es que, un saludo para Hugo, y sabemos que te vas a recuperar pronto. Así es de que, mientras nosotros seguimos disfrutando de tus videos. Y vaya a ver usted los otros videos de Neon War, y vaya a su canal y se suscribe. Y comparta el material de Neon War. Vamos a dejar el link en la descripción. Así es. Así que pues, miau, miau. Vámonos. Háganle usted. Háganle usted.